Enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas. Y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar kerosene y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y aún no se le ocurrió torturar a este prisionero. Y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente. ¿Vos sabías cuando llegaba la noche? ¿Por qué? Por las torturas. Lo agarran al bebé, lo agarran en la cuna y lo empiezan a tironear. Hay que matarlo porque crecen y se hacen subversivos. Tenían las tetas cortadas, las tetas cortadas, así, cuatro, dos. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que yo llamaba submarino, en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un minodoro. Me hicieron parar, me trajeron dos baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo.